El pelotero tiene González, marcado muy de cerca por Mariani, logra zafar de la marca asistencia, buen pick and roll, conversión. Ahora Mariani pasó a ser una amenaza de tres puntos, entonces le toman un poco más de recados y termina encontrando los espacios Simons abajo del aro. Buen momento, buen pasaje del partido para el local. Fierro frente a Ducasse. Buena jugada individual de Mariano Fierro. Si me apurás, La Iglesia biblia. Fierro frente a Ducasse. Fierro frente a Ducasse. Taca.